Bueno, que ya conocemos el vivero, así que nada, contentos acá de tenerlos. Así que vamos a arrancar con la entrevista. Ahí está filmando Howard, nos está filmando. Así que, nada, antes que nada tenemos un concurso, aprovechamos que está José Luis acá. Si alguien sabe, tenemos para regalar una planta del vivero. Así que si alguien contesta en qué año se fundó el vivero provincial acá de Pehueña, si alguien la sabe, por favor, manda un mensajito, llame y vamos a estar regalando esa planta. Así que bueno, le damos la bienvenida. Voy a tratar de traducir, eh. Voy a hablar primero con él. ¿Cómo estás? I'm great. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Puedes decirnos qué estás haciendo aquí? I, 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 I explain a little in the, in the, when I start, but can you tell us, what do you do? Okay. I've been promoting tourism for over 10 years in Brazil and especially Argentina. And I'm here, um, making a lot of videos for TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. I have over 4,000 viewers watching my videos on TikTok between Veja Pueña, Junín de los Andes, and, of course, parts of Brazil. I really enjoy promoting tourism. It's just so much fun to help, um, explain about the various places that people can come and visit, especially in Patagonia. And, um, I love Neil Ken, you know, I was at Junín de los Andes for about, um, a week and a half, two weeks, and now I'm in Veja Pueña. And I've, you know, made many videos here. Okay, sí, lo que nos dice es un poco que él viaja por el mundo, sobre todo Brasil y Argentina está haciendo ahora, está recorriendo más que nada Argentina. Ya estuvo en Junín de los Andes, ahora está acá. Bueno, les voy a pasar las redes para que lo puedan ver. Él se encarga de hacer un poco de promoción de los lugares y, bueno, de cada lugar. Dice que ama Neuquén. Eh, 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 mirá, la página que tenemos en YouTube es con el nombre de Howard Paul Shore. Eh, en Facebook está con el mismo nombre. En Instagram, eh, Social Media Writer. Eh, y en TikTok lo pueden, eh, lo pueden encontrar como también, eh, arroba, eh, Social Media Writer. Después lo vamos a ver a la izquierda. With, eh, TikTok, it's Social Media Writer with two R's at the end. Ah, con dos R's al final. En lugar de una, sería Social Media Writer, que es escritor en inglés, con dos R's al final. Después lo vamos a deletear un poco. Y es Howard Paul Shore. Así que nada, después lo vamos a compartir mejor. Eh, well, I, I, I want to ask you what, what places do you, eh, here you, you visit and what do you like about Pehuene? Oh, wow. Well, it's very nice here. It's a very small, quiet town with about maybe two to three thousand people. Everybody knows each other's business. Yes. No problem. And, um, um, I'm actually, uh, staying here with, um, a very nice family, okay, up in, uh, the, uh, Bairro Parque, very nice. And, um, they've been, uh, you know, letting me stay there while I check out various places. For example, I've been to Cinco Lagunas, okay? I've been to the restaurant La Familia. I just made a video there last night. It was Happy Professor's Day. Yes. It was very nice. And also 9-11 as well. Um, I've been to, uh, let's see, um, a chocolate store called El, is it El Estrigo? I believe it's a chocolate store. El Estrigo is have, maybe have chocolate, but it has, uh, meat. Meat. Yeah, yeah, they have both, yeah. I was promoted there with chocolate because I love chocolate. Okay. Yeah. Um, I've been to, um, um, a few Miradors. I've been to Rio Litran, I believe it's called. Yes. Yeah. Yeah. Um, today I'm going to visit the volcano if I make it. Uh, it's going to be very nice. I need to make some videos up there at Batea. Yeah, so you have a lot of amazing things here to see. I mean, I think that, uh, Nelquén is one of the most amazing provinces for tourism, you know, and I like the people here. Um, it's safe. I don't have to worry about, you know, somebody taking something from me when I'm walking in the street. I think Patagonia is a lot safer than other parts of Argentina, but that's my personal opinion. I feel comfortable here. Yes. Um, well, nos cuenta un poco que está parando en lo de una familia en Barrio Parque. Eh, andá a saber que familia, no sé quién es. Do you, do you remember the name of the family? I do. Quinteros. Quinteros. Ahí, el doctor. Yes. Okay. He's amazing. I love their family. Bueno, saludo ahí a Patricia, ahí al doctor Quinteros. Es ahí, así que, bueno, ahí está parando en la familia, así que gracias por alojarlo. Bueno, nos cuenta que visitó las cinco lagunas, que estuvo en el restaurante La Familia, estuvo en el estribo, visitó varios mediadores y ahora en un rato se iba al bateama Huida. Bueno, lo que opina es que le encanta a Neuquén, que considera que es una provincia perfecta para el turismo y lo que más le gusta, bueno, de Pehuña, que es un pueblo chico y que es muy seguro, que eso creo que opinamos todos. We all think about, we love here, one of the things is because we don't have insecurity. So, this is like one of the things, we don't have mosquitos, so that's a good thing. Yeah, 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 but you've got beautiful mountains with snow on them, you've got gorgeous lakes, I mean, the views here are incredible. Yes. Breathtaking. Yes, yes, yes. How long are you staying here in Pehuña? Well, and where are you going next? Okay, well, there were two more places I was supposed to visit, but it was very hard. One of them was the Circuitas Pehuña, impossible to visit. I wanted to see it so bad and I couldn't get a tour company to get me there. And then there was some kind of a mirador as well that I wanted to visit, impossible. So, I'll have to skip those places and after here, I will leave on Sunday, I'm going to be staying at another place by the peninsula and I will go to Illuminae after here and continue promoting tourism there and then Zapalda. I can ask if someone wants to take you on a tour. I will go. Okay. I'm here until Sunday, I'm leaving Sunday. Okay, okay. I'm going to ask people. Bueno, acá nos cuenta Howard que está visitándose aquí hasta el sábado, no hasta el domingo, así que nada, lo que le faltó reconocer es el circuito Pehuña, así que si alguien tiene ganas de acompañarlo, llevarlo a hacerlo, porque no encontró ninguna empresa que lo haga, bueno, los invitamos, van a salir en YouTube, van a ser parte del blog de Howard, así que nada, avísennos en la radio y nosotros lo contactamos y nada, lo pueden contactar ahí a la casa del Dr. Quintero, de Patricia, pero bueno, si alguien tiene ganas de acompañarlo a hacer el circuito Pehuña, bueno, bienvenido, bienvenido, la verdad que nada, siempre agradecido de que puedan un poco mostrar el lugar donde vivimos y bueno, disfrutarlo, ¿no? Are you going to stay a lot in Argentina? Yes, 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 I'm not leaving, I plan to stay six months to a year, because my goal is to finish Nelken, because I have to go to other parts of Nelken, I'm going to go to Chosbalao, I'm going to go to Barrancas, I'm so excited, you know, and Plaza Wingo, of course, I love dinosaurs, yes, and then after Nelken, Rio Negro, Bariloche, Chubut, Santa Cruz, and Tierra del Fuego, and Antarctica, okay, all in South, only, okay, yeah, because I think it's the best, one thing I'm going to tell you, Plaza Wingo and Alcutraco, it's not like here, you have to be careful with your stuff, okay, it's not like here, I will, I'll ask the dinosaurs to protect me, yes, the spirit of the dinosaurs, the spirit, yes, but Jurassic Park, right, yes, 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 bueno, ahí nos cuenta que va a ir todo para el sur seis meses se queda acá en Argentina, qué bueno, qué lindo viajar seis meses, así que va a estar acá, va a ir todo para el sur, hasta Tierra del Fuego va a conocer, va a ir a Chosmalal, va a ir a Cutralcó, va a ir a Plaza Wingo también, así que, bueno, le gustan mucho los dinosaurios, nos acaba de decir, así que vamos a aprovechar, y vamos a preguntar un poco de este dúo que se armó, entre cómo se conocieron, y bueno, acá está José Luis también, así que vamos a preguntarle algo a José Luis, a ver, que lo tenemos acá, aprovechar, vamos a saludarlo, hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día a toda la audiencia, bueno, les comento así rápidamente, nos visitó, como nosotros decimos acá en la localidad, el gringo, el gringo, perfecto, así que tuvimos la visita en el vivero provincial, en el vivero no hizo el traductor Andrés Catalán, así que pudimos tener de esa manera la comunicación, visitó el museo, visitó todas las áreas de plantas, donde se produce desde la araucaria hasta las plantas que pudimos producir en distintos tipos de cultivos, de esta manera surgió que podíamos hacer un concurso para premiar a algún oyente y que estuviese atento a la pregunta que se lanzaría en el día de hoy, así que aprovechando esta oportunidad, aproveché de visitar a la radio y de esta manera incentivar a la población que estamos ahí en el vivero, produciendo las plantas para tener disponibles durante esta temporada. Perfecto, bueno, muchas gracias, la verdad que yo siempre que te veo, estoy muy agradecido del trabajo que haces ahí, la verdad que es muy importante, así que no, agradecerte, agradecerte siempre, y bueno, vamos a preguntar, ¿cómo te gustas el vivero? Sí, sí, primero fui a su museo, y me fui educado sobre la historia y cómo desarrollaron el museo, me enseñaron los diferentes cosas que tienen, un montón de viejo, y al mismo tiempo tienen la planta, con todas estas plantas, y yo pensé que era increíble, wow, dentro de la historia y fuera, así que hicimos un poco de entrevista y explicó lo que hacen ahí, y ahora estoy aquí. Sí, es muy bueno. Bueno, les recordamos que... 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 repetimos la pregunta, que si quieren contestarla pueden llamar o mandar un... y luego el Gusti dice que estuvo, vamos a preguntar, la final del torneo de Gustav, en... en... en el SAF. Ah, vamos a preguntarles por eso. Por eso, y acá el Sega dice que en el año 1979 fue fundado en... el vivero provincial, no sé. Dice que en 1979, no, equivocado. ¿No? No, 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 primero equivocado, así que bueno, sigamos... 82 dice, tampoco. Tampoco. ¿Alguien más? Mucho más o no? Más adelante o menos. Más abajo. Más abajo, sí. Más abajo, entonces. Tiene muchos años. 82 nubes, 79 nubes, y 63 tampoco es. Está ahí, está ahí, está ahí. Tibia. Esto es una hermosita que se comunica otra vez. Rosa y Juancito que están escuchándolo rojo, que se comunica otra vez. Bueno, vamos a preguntarle por el... Ok, Moisés, quiero preguntarte sobre... ¿Vas a ver el jugo de soccer? Ah... ¿On Sunday? Creo que sí, sí. En mi casa, ellos miran el jugo, el jugo, el jugo y el jugo también. Ah, ok. Ese fue el final, el final de aquí. Y para nosotros, en el winter, es un gran evento. ¿Cuál es el jugo? Sí. Creo que sí. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Sí. No, creo que es increíble. Creo que el fútbol en Argentina es casi como una religión. Sí, sí, sí. Es un deporte muy serio. Y la gente practica mucho en todo el país. Y hay tantos equipos diferentes. ¿Sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo vivo en Los Angeles, California, la capital del mundo. Ya, ya, ya. Bueno, él es de Los Ángeles. Dice, bueno, opina lo mismo que opina muchos, que dice que es una religión el fútbol para nosotros. Dice, buen día muchacho, ¿cómo le va? Dice, eh, decirle a quien me salude. Dice, si conoces, no sé quién será. O me haces de joa. Mi libro fue creado en el año 1968. Bien. 68, bien. ¿Eh? Sí, sí, quién es la persona? A ver, lo sé. Acá me escribe. Escribe el nombre. En el año 2004, el 1989. Dice, el vivero fue creado en el año 1968. Bueno, tenemos ganador. Tenemos ganador. We have a winner. Eh... Que nos pase el nombre y lo puede retirar al vivero. Así que hable con José Luis que se ha ganado ahí. Perfecto. Acá me dicen, ¿qué pasó con la radio? Muy bien, no entiendo nada. Eh... We are international, Silvia. No entiendo. ¿Tienes aquí el concurso? Sí. Nosotros teníamos el concurso? Sí. Alguien ganó el concurso. No, no. Porque ellos le gustaron escribir. Ellos escribieron. Ellos escribieron. Ellos robaron audios, o escribieron Whatsapp. Si, excelente. Hay muchas personas escribieron y fue incorrecto. ¿Cómo se respondieron? 7. ¿Hace de gloss a la winner? Sí, felicitaciones al ganador. Felicitaciones al ganador. Ok, gracias. Perfecto. Me dice que el año 1968 fue tirado de Vivero Provincial Luis Alberto Puel. Él escribió la respuesta, pero no dijo el nombre. Así que estamos esperando por el nombre del ganador. Ok, me pregunté qué fue la pregunta. La pregunta fue, ¿en qué año Vivero Provincial fue fundado? Ah, buena pregunta. Sí, perfecto. No era fácil, porque no era una pregunta fácil. Soy Flor del Consejo de Vivero Provincial. Flor, Flor la ganadora. Florencia Vigneault. Florencia Vigneault, the winner. Flor, you are the winner. Bueno, se ha perdido porque fue en el año 1968 y se también, pero está tarde. No, tarde. ¿Un premio a Yapa? ¿Un premio a Yapa? Sí. Second prize, another winner. Oh, wow. ¿Es el nombre? Bueno, pero... We want to weigh the name, but the fair winner is Florencia. Ok. So, we... 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 She... Ok. Bueno, in a little bit, Howard is going to go to the Batia Maguida. That is our volcano, our mountain. There is where the... The ski... Eh... How do you say? The... The park. Oh. Ski slopes. Yes. Yes. There is a lot of snow. There is a lot of snow. There is a lot of snow upstairs, up there. So, we want... We are going to enjoy it. Yeah. I should enjoy it. I don't really ski, but I definitely will make a couple of videos. Yes. And you... Where they are. Where are you going to be? You are going to walk to a... How do you say? A Mirador. Oh. I like to go to the baseline, you know. So, when I... When I take truncos to the volcano, I'll find, I guess, a guia or somebody to take me. Yes. I need to get there. Yes, yes, yes. I will get there. Yes. Someone from there is going to help you. Perfect. Alright. Bueno. Bien. Ah, la otra señora es Mirta. Mirta. Mirta, also winner. He's coming here, the Floresia is close, so if you come here, retire your... Ok. There it is. Then we'll contact it. Floresia is Mirta. Flor and Mirta, who are watching the Bloody Bologn. Then there's another 86. It goes, it does not have been. 82. It goes, it does not. So. Well, well, something more that you want to share with us? Um, yes, if anybody wants to go with me today to the volcano, y si alguien lo quiere acompañar al Batea, está acá en la radio, así que vengase, sube con él y bueno, salen los blogs de Howard, así que nada, los esperamos. Gracias, Howard, por esta visita y esta conversación, y si necesitas algo, estamos aquí, creo que somos buenos personas, queremos compartirlo con otros y queremos ayudarnos si podemos. Absolutamente, aprecio, gracias. Gracias a todos.